¡Suscríbete al canal! 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 Es una estrella, es una estrella, y un trabajador incansable, nosotros a medianoche estamos nosotros mandando mensajitos, fotos, videos, y yo diciéndole, Ángel, mándame esto, y de una vez me dejó dormir anoche, mandándole cosas, y a un profesor, mírenlo bien, porque los amigos de los presidentes, de los candidatos, no son los amigos de los presidentes, miren al profesor ahí, a mi profesor ahí, a Pérsima, a usted, a Mar Pérsima, pero le voy a decir una cosa, eso hay que cambiarlo, y yo, yo soy un hombre leal, leal hasta la tambor, amigo de los amigos, sí, sí, yo sí, y esa clasificación me la he ganado a través de los años, porque yo realmente soy una persona que, pues soy fiel, soy fiel, quien es fiel a mí, soy fiel a esa persona, 100%. Ok, vamos de la panza, Veni, volvamos a breve.